Es temporada de pizca y tenemos lo que necesitas. Te ofrecemos nuestra cubeta de plástico ideal para la pizca de manzana. La tenemos disponible en plástico rígido y plástico flexible. Ambas son perfectas para largas jornadas en la huerta. Nuestras cubetas están diseñadas para resistir y facilitar tu trabajo. Te ofrecemos precios de mayoreo. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito y débito. Si facturamos, regálanos un like. Visítanos por la calle Quinta entre Guerrero y Rayón en el centro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Surtidora del hogar, donde la calidad y prestigio está en el servicio.